En este vídeo lo que voy a hacer es desbrozar esta zona que suele ser dedicada a huerto. Ya se ha quitado alguna que otra hierba, con el rozón y también con la desbrozadora, sobre todo los bordes. Y ahora queda alguna masa de cereal que ha nacido por su cuenta, amapolas y otras hierbas. Voy a hacer un plano fijo después, en el que lo pondré a cámara rápida para que me veáis desbrozando. Para esta hierba habrá que recogerla para compostar, ya sea de manera acelerada, aportando abono de gallina o de conejo, o para el montón general de compost que se pudre por su propio tiempo y por la acción de la lluvia y sobre todo de los hongos. Es una fermentación más lenta. Esto ya lo he dicho todas las veces que he hecho un vídeo desbrozando, pero no es conveniente vestirse de Robocop, con protección visual, auditiva, guantes y demás. ¡Gracias! 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 Este trozo ya estaría desbrozado a falta de alguna crucífera que habrá que cortar con el hacha o la hoz, porque el hilo de la desbrozadora no pude con él. Y quedaría recoger toda esta hierba para después poder pasar el tractor e ir preparando esto para sembrar más adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!